¡Hola Gamers! Bienvenidos a Masaru Games, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a continuar jugando Uncharted de los Legacy. Y bueno chicos, ¿se acuerdan que en el anterior episodio les había dicho que íbamos a hacer una misión secundaria? Pues, vamos a hacerla en este capítulo de aquí. O bueno, vamos a comenzarla, porque esta misión secundaria es bastante larguita. Y bueno, a ver, ¿en qué consiste esta misión? Pues consiste en que tenemos que encontrar una serie de fichas, las cuales vamos a ocupar en una habitación secreta, para ahí conseguir el brazalete de la reina, que nos va a permitir encontrar los tesoros más fácilmente. Bien, espero haberme explicado bien. Y bueno, a ver, aquí están las primeras ruinas. Y aquí está la ficha de elefante. Ok, bien. A ver. Ok. A ver por dónde se trepa. Ya vi por dónde. Bien. Entonces vamos a subir. Y nos vamos a lanzar. Ok, pero antes de hacerlo, vamos a atar la cuerda aquí, para abrir esta pequeña puerta de alcantarilla. Si se podría decir así. Y bueno. A ver. Aquí está la primera ficha. Bien. Una vez conseguida la ficha, nos van a aparecer enemigos, los cuales vamos a eliminar lo más rápido posible. Es posible que este capítulo dure más que los tres anteriores. Ok. Pero bueno, espero que valga la pena. Y que les guste, sobre todo. Bien. A ver, vamos a eliminarlo, si es posible, silenciosamente. Adiós, el primero. Ok. A ver. Ahora. Quiero ver en dónde están los otros. Veamos. Veamos. Ahí está otro. Creo que los otros están bastante lejos. Entonces vamos con cuidado a eliminar al tipo que estaba acá. Vamos, 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 vamos. Adiós. Y regrésate a donde estabas. Bien. Van dos. Van dos. Ok. En fin. Miren por todos lados. Ahí está el otro. Todavía no nos ven que es lo bueno. Acá atrás está otro. Vamos a eliminarlo. Adiós. Bien. Van tres. Ahora. Con cuidado. Aquí están dos. A ver. A ver. Lo malo es que están bien pegados estos dos. Están bien pegados. En fin. Veamos cómo les elimino. A ver. Yo creo que lo mejor sería subirme aquí. Ok. Vamos, 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 vamos. Adiós. El otro sí se dio cuenta. Uy, 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 uy. Suéltame, suéltame, suéltame. Bien. Y toma. Con la Franco. Y bueno, esos eran todos los enemigos que estaban aquí. En fin. Ya está. Primera ficha conseguida. Y primeros enemigos eliminados de esta parte. Bueno. En fin. A ver. ¿Para dónde tenía que irme? A ver, salgamos de aquí primero. Bien. Creo que por acá había otra. Si no me falla la memoria. Sí. Justo aquí había otra. Pero aquí ya estaban los enemigos. Así que. Bueno, déjenme estacionar bien el carro. Bueno. Aquí lo malo es que ya estaban los enemigos, ¿no? A ver. Allá hay un francotirador. Entonces vamos a eliminarlo con la pistola. Bien. Ahora. Por el otro extremo también había un francotirador. Ahí está. De hecho. A ver. Espero lograr eliminarlo con la pistola. Vamos, vamos, vamos. No creo que le di. No, le di. Y ya se dio cuenta. Ya nada. En fin. Ya nada, ya nada, ya nada. Ya nada. A ver. Gira. Vamos. Vámonos. 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 Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ok. Aquí creo que está perfecto. A ver. Adiós. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Adiós. Espero haberle dado. A ver. Adiós. Está bastante abajo, creo. Adiós. Adiós. Bien. Creo que ya eliminamos al francotirador, ¿no? Así que vamos nomás hacia adelante. A ver. Vamos nomás con la franco por si acaso. Ahí está otro. Adiós. Bien. Ok. A ver. Seguimos avanzando. Bien. Adiós. Bien. No le dejamos trepar. Ok. Bien. Perfecto. Creo que esos fueron todos. Sí. ¿Verdad? Ajá. No, ahí está otro. Bien. Uh. Salió a lo loco. Salió a lo loco. En fin. A ver. Vamos entonces. A conseguir la segunda. Ficha. Bueno. Veamos. A ver. Cogemos munición. Recargamos por si acaso. Y vamos a lanzarnos hacia esta pequeña torre que está acá. Bien. Hacemos lo mismo una vez más. A ver. Creo que estaba acá el otro francotirador, ¿verdad? Sí. Perfecto. Más munición. Ok. Recargamos. Y bueno. Vamos a ver. En dónde está. La otra fichita. A ver. Veamos. Aquí debe de estar, supongo. Lanzamos la granada. Explota bien. Entramos ahora. A ver. Sí. Ahí está la otra ficha. Bien. Esta es la de león, creo. A ver. Bueno. Van dos fichas. De 13, creo que son. En fin. A ver. Veamos en dónde dejé el coche. Ya para irnos de aquí. Ya para irnos de aquí. A ver. Subete, Chloe. Se subió primero a Nadine. No sé ni siquiera de dónde salió. Pero bueno, en fin. A ver. Ahora. Vamos. Observando bien el camino. Porque no quiero estrellarme. No se puede considerar eso, choque. Porque saltamos un obstáculo en sí. En fin. Avanzamos. Veamos. En dónde estoy. Ok. Ya. Aquí hay otra ficha. Si no estoy mal y no me falla la memoria. Aquí está la ficha de caballo. Sí. Bien. A ver. Entonces. Entonces vamos a trepar. Y aquí tenemos un pequeño puzzle. Que no es tan complicado. El problema aquí. Es que yo me confundo bastante de botones. En fin. A ver. Prácticamente lo que tenemos que hacer. Es trasladar. Las piezas del lado. Izquierdo. Al lado derecho. Y luego. Colocarlas en ese pequeño. Círculo que está ahí. ¿No? Bien. Espero haberme explicado bien. No soy mucho de explicar cosas. La verdad creo que les confundo. Más que aclaro. Sí. Si ven a lo que me refiero. Ya me equivoqué creo. En fin. No pasa nada en lo absoluto. Ok. A continuación. Tengo que. Dejar la pieza grande. En el lado izquierdo. Bien. Bien. Para mover la pieza del medio. Al lado derecho. A ver. Pero gira al otro lado. Bien. A ver. Perfecto. Ahora. Volvemos. A girar. Toda. Esta ruedita. Cogemos la pieza grande. Que está al lado. Izquierdo. Y la vamos a dejar. En el lado derecho. Lo malo es que ahorita me equivoqué. Y le di a soltar. Porque estoy medio pendejo. Ok. Bien. Dejamos la pieza grande. Y ahorita sí vamos a. Colocarle. La pieza. Más pequeña. A esta pequeña ruedita. Ok. A ver. Bien. Perfecto. Va una. Bien. Ahora colocamos la pieza grande. Del lado. Derecho. Y la vamos a colocar. En el lado izquierdo. Bien. Y. Vamos a colocar ahorita. La pieza del medio. A ver. Gira. 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 Perfecto. Lo último. Que nos falta. Es colocar la pieza grande. Y armar. Este pequeño rompecucho. Rompecabezas. Que no me acuerdo. Ni como era. Creo que era así. Si no estoy mal. A ver. Colocamos la pieza grande. Bien. Y ahorita sí. Armar. El rompecabezas. Esta está bien. Solo tenemos que mover. Esta pieza de acá. Perfecto. Bien. Y. Bueno. Aquí está la ficha de caballo. Y ya tenemos tres. Nos faltan. Diez más. Pero obviamente. No vamos a conseguirlas todas en este episodio. A ver. A ver. En fin. Ok. Bien. A ver. Vamos a movernos. Ahorita. A uno de los templos. Que tenemos que explorar. Para continuar avanzando. Con el modo historia. A ver. Entonces salimos de aquí. Nos metemos por acá. Ok. Perfecto. Bien. Dale, 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 dale. Bien. Vamos a subirnos a este camión para. Ver. Que es lo que hay en esta pequeña. Caja fuerte. O caja de seguridad. A ver. Veamos con que nos encontramos. A ver. Una pistola normal. No. Para que voy a tomarla. En fin. No me acuerdo. Ni que templo era este. Lo que si me acuerdo. Es que de gana dejé. El 4x4 atrás. Porque tenemos que romper una puerta. Entonces. Vamos a acercar un poco más el coche. A ver. A todo lo que da. Dale, dale, dale. Avanza, avanza, avanza. Avanza, 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 avanza. Hasta aquí nomás puede darle. Ok. A ver. Bien. ¿Qué templo es este? Este es el templo de El Hacha. De Shiva. Ok. En fin. Vamos a romper la puerta para entrar. A ver. Perfecto. Bien. Y bueno. Repetimos lo mismo que hicimos. Con la anterior puerta. Del anterior capítulo. Le damos de retro. Le damos de retro. Para que se rompa la puerta. Y ya está. ¿Qué crees que eres de luna? En fin. Podemos proceder a entrar al templo. Por cierto. Una vez que ustedes examinen. Las puertas de los templos. Pueden hablar con Nadine. Para hacer las conversaciones opcionales. En fin. A ver. Veamos. Bien. Este es este templo al parecer. Ok. Entonces nos sumergimos. Y vamos a salir. Lo malo. De este pequeño templo. Es que justo en la parte de acá adelante. Hay enemigos. A ver. Nada bien. Nada bien. Eso es lo malo. Dudo mucho eliminarlos en este capítulo. Si les soy sincero. A ver. Ahora. Era para acá. Perfecto. Y bueno. Aquí tenemos equipo de escalar. A ver. Tenga. Bien. Y yo mientras tanto. Cojo este de acá. Ok. Bien. Perfecto. Y ahora sí. Trepa. Bien. Perfecto. Ok. Vamos a continuar avanzando. Ahora trepamos para acá. Perfecto. Y bueno. A ver. ¿Cómo estaba esto? Bien. Si no estoy mal. Me tenía que lanzar para acá. Bueno. En fin. Espero no haberme regresado. A ver. Nos metemos por acá. Sí. Y aquí están los enemigos. Ok. En fin. Como les dije antes. Les ayudó mucho. Eliminarlos en este capítulo de aquí. A ver. Vamos a sumergirnos un poquito más. Para que no nos vean. Y por lo menos. Estar en un lugar seguro. A ver. Vamos a seguir nadando. Hasta quedarnos en un lugar seguro. Para despedir el video. Y luego. Continuaremos. Con este juegazo. En fin. En fin. A ver. Bien. Creo que aquí está perfecto. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Ya saben que hacer. Denle like por el insecto de cacaroto. Suscríbete a este hermoso canal. Si quieres ver más videos así. Y si más que decir. Nos veremos en un próximo video. Bye. Bye.